Agentes del Organismo de Investigación Judicial, también destacados en la Delegación Regional de Corredores, realizaron el levantamiento del cuerpo de un joven de 19 años de edad, de apellido Reyes, quien lamentablemente falleció la noche del sábado tras sufrir un accidente de tránsito. Según el informe preliminar, los hechos se dieron a eso de las 10.30 de la noche, cuando el ahora fallecido viajaba en una motocicleta por el centro de Golfito, momento en que, por razones que se investigan, colisionó contra un automóvil. Reyes fue llevado al hospital de Golfito en una condición delicada, donde falleció durante la madrugada del domingo. Su cuerpo fue trasladado a la morgue judicial para que se realice la respectiva autopsia. Al conductor del automóvil le realizaron la prueba de alcoholemia y resultó negativa. Con esta muerte, ya son cuatro los fallecidos en accidentes de tránsito en febrero de 2019, dos en Pérez Celedón, una mujer en corredores y ahora uno en Golfito, tres en accidentes de motocicleta.